Conservar y reconocer la importancia de los árboles nativos de Playa del Carmen son algunos de los objetivos por los que se creó el Museo Urbano Raíz Nativa, que este jueves tendrá la develación de dos ejemplares más, con lo que ya contará con 14 especies en un solo recorrido. Raíz Nativa es un museo vivo de árboles nativos urbanos, que ya tenemos varios años trabajando en ello, y el día jueves a las 10 de la mañana, el día jueves 5 a las 10 de la mañana, tenemos la develación de dos árboles, que es un árbol Javín, de nombre Javín, y un gran árbol que se llama Quirinche. Este árbol está en la NOMI 059, es un árbol protegido, y pues ahora este jueves le vamos a poner una placa. Esto, lo que estamos haciendo es, con el fin de ya ser más grande el museo vivo, teníamos cinco placas, ahora ya contamos con dos más, ya son siete placas, tenemos 14 árboles en un recorrido, 14 diferentes especies de árboles en un recorrido. Este corredor turístico en torno a los árboles son parte de un tour que busca crear conciencia sobre la importancia y valor ambiental, social, cultural y económico de los ejemplares. De la Rosa Villalba comentó que el tour se ha brindado a escuelas, pero buscan que lo puedan tomar toda la comunidad y los visitantes. El museo ya va a contar con siete árboles singulares y 14 especies más, Entonces, estamos hablando que el museo vivo va a tener un total de 26 árboles, todos nativos, y la mayoría de los árboles van a estar en un corredor, bueno, no van a estar, están en un corredor, que empieza en la 34, das la vuelta en la 10 y bajas toda la 38. Hemos hecho bastante gestión con el gobierno municipal para que todos estos árboles sean decretados patrimonio natural y cultural de la ciudad. Tanto los árboles singulares a los que se les han puesto las placas, como todos estos árboles que están dentro de este corredor, ¿por qué queremos hacer esto? Para que la gente voltee a ver los árboles y los vea de diferente manera. Este proyecto contempla una amplia campaña de concientización, educación y conservación, con la finalidad de frenar la deforestación urbana e involucrar a toda la comunidad en el respeto y cuidado que merecen los árboles urbanos. Con imágenes de Pepe Mata para Notivision, Polet Fernández.